A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común como las margaritas Siempre mi boca presente, constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti te dedico mis versos, mi sí de mi espacio A ti que guardaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti me respeto señora, 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 señora Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre Y para no hacer...